El Jardín de las Auroras Hoy me trae un nuevo día Que una astilla de tu vida El mi amor El marfín de tu sonrisa Se estació junto a mi tierra Mi morena, fiesta que me ha Y verje Al llamar el corcel Es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue al canto verde del amor Al mirar el manjar De la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que alusió nuestra vida de amor De amor De amor Después de un crudo invierno Ha florecido El jardín de mi vida Con tu amor Con la luz de tu sonrisa Flor de aurora Perfumaste otra vez Mi corazón Y de mi alma Una nueva primavera Se ha poblado de trino Ni existir Y en el cántaro fresco De tu boca La miel de la pasión Mujer de mí Que nada jamás No separe Dueña Dueña de las bellas horas De miel y luna Que compartimos En esos tus ojos dulces Quiero mirarte Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Por siempre amor Gracias.